Bienvenidos a METE LO CICO Y APRENDE En el vídeo de hoy se hablará sobre Huevos de aves Segunda parte Como ya dijimos en el vídeo anterior sobre huevos de aves Hay tantos tipos de huevos como aves en el mundo Es que cada uno tiene una particularidad que lo hace único Pero según la especie de ave, todos comparten unas características comunes con las que se pueden distinguir Veamos unos pocos huevos más Faisan Los huevos de faisan son lisos, de color marrón oliva, a veces con tonos azulados De un tamaño de 4,6 x 3,6 cm Y suelen verse en la temporada de marzo a junio Codorné Los huevos de avesan son lisos y mattes, de color blanco con manchas de color café o amarronada De un tamaño de 3,1 x 2,4 cm Suelen verse durante todo el año, pero sobre todo en mayo y agosto Oca Los huevos de oca son lisos y brillantes, de color blanco, con un tamaño de 7,5 x 5 cm aproximadamente Y suelen verse en la temporada de marzo hasta junio Los huevos de avesan son lisos, de color blanco o beige, con cierto brillo crema o perlado De un tamaño de 4 x 2,5 cm Y suelen verse en la temporada de marzo a finales de agosto, aunque ponen otra puesta más durante el otoño Perdiz Los huevos de avesan son lisos, de color blanco roto o grisáceo mate, con manchas ocre o marrón Con un tamaño de 4 x 3 cm Y suelen verse en los meses de abril a julio Pau Los huevos de avesan son lisos, de color blanco o crema, con un moteado de color marrón De un tamaño de 5 x 3,5 cm Y suelen verse durante la primavera Gallina Los huevos de gallina son lisos y brillantes, de color blanco o marrón Con un tamaño que va entre 5,7 x 4,2 cm de media, aunque desea de muchos tamaños Durante todo el año se pueden ver los de las ponedoras y los salvajes sobre todo de primavera a verano Cisnes Los huevos de avesan son lisos y mate, de color azulado o verdoso pálido, con un tamaño de 11 x 7 cm aproximadamente Suelen verse durante la época de primavera Águila Los huevos de águila varían según la especie, pero por lo general son blancos o crema Algunos tienen manchas de color amarronado y miden más o menos 7,5 x 5 cm aproximadamente Suelen verse durante los meses de marzo a mayo Alcón Los huevos de alcón son de color blancuzco o marrón rojito pálido, con masas de color rojo o marrón fuerte Con un tamaño de 4,7 x 3,7 cm Y suelen verse sobre todo a principios de marzo Búho Los huevos de búho son de color pardo claro, casi blanco, de 9 x 7 cm En la segunda semana de febrero se ven algunos, aunque la mayoría está entre finales de febrero a mediados de marzo Búho Los huevos de búho son de color blanco brillante, con un tamaño que varía de 5 a 7 x 4 a 5 cm Dependiendo de la especie Suelen verse de finales de febrero a principios de primavera Lechuza Los huevos de lechuza son de color blanco manchado, con un tamaño de 5 a 7 x 4 a 5 cm Dependiendo también de la especie Suelen verse durante marzo a octubre Si te ha gustado el vídeo dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal Si quieres dejar algún comentario estaremos encantados de verte Hasta la próxima